de RCN, Grandes Audiencias, en la Hora de la Verdad, al oído. 7.15 minutos y bueno señores, empezamos al oído. Mucho por comentar, ustedes dirán si quieren arrancar con temas judiciales o temas políticos. ¿Qué les llama más la atención? Aunque hay un tema que a mí me parece... Con preguntas, arranquemos con preguntas. Sí, me parece importante que arranquemos con preguntas porque hay algo que nos quedó en punta tras la entrevista con la senadora María Fernanda Cabal hablando precisamente de Cali. Hay que decir que hemos estado buscando al alcalde de la capital del Valle del Cauca, al señor Jorge Iván Ospina, pues quien no nos ha atendido la llamada, pero la línea queda abierta para que él nos responda a muchas preguntas que tenemos. Sobre la situación de Cali tras casi tres meses de violencia, de bloqueos. Y bueno, quisiéramos preguntarle, entre otras, qué respuestas le dio a la Fiscalía General de la Nación que pues tiene los ojos puestos precisamente en lo que pasa allí, en Cali. Una ciudad que llevamos en el corazón y que ha sido tremendamente afectada en los últimos meses y ante la cual pues queremos respuestas. Y que responda a la ciudadanía. Sergio, yo tengo una ahí y es, ¿será que el alcalde de Cali va a seguir permitiendo que en últimas derrumben, derriben todos los monumentos en la ciudad de Cali y los reemplacen con estos nuevos monumentos a la resistencia que enarbolan los jóvenes de primera línea? ¿Será que ya esa es una decisión que él tomó? ¿Será que va a seguir respaldando a esos jóvenes y evitando cerrar la ciudad de Cali cuando haya amenazas de toma por parte de la minga indígena? Pues son preguntas que queríamos hacerle al aire, pero en un primer momento su equipo de comunicaciones dijo que sí estaría y finalmente pues no volvieron a contestar, ¿no, Demar? Pues eso es lo que nos ha dicho la producción, que no han vuelto a responder. Vamos a insistir, como le hemos dicho, porque también quisiera poderle preguntar al alcalde en qué momento o cómo fue este asunto de la construcción de una mano que ustedes saben tiene más de 10 metros, que fue construida con concreto en Puerto Rellena y luego una olla que va a simbolizar también la resistencia. ¿Quién les dio permiso para construir esos que llaman ellos monumentos? ¿Cuánto costó esa construcción? ¿Con dinero de quién se construyó? ¿Quién otorgó el permiso? ¿Por qué si tiene unos estudios de seguridad respecto a la posibilidad de que una cosa de esta se caiga? Por ejemplo, esa mano gigante o ese brazo con esa mano, donde llegar a tener algún problema de estabilidad, llega a caer y, pues bueno, puede causar una grave tragedia. Pero además, si los aprobó, ¿por qué lo aprobó? ¿Quién le dio el mandato para hacerlo, para permitir que eso se construyera? Creo que esas y muchas otras preguntas tenemos respecto también a cómo avanza su idea de darle contrato, darle trabajo a algunos que, según se ha dicho en algunos medios, tiene que ver con gente que ha estado en primera línea y que ahora tendrían trabajo en el sector público por cuenta de la alcaldía. Cosas de estas que queremos aclarar y saber. Y a propósito de la primera línea, también preguntarle cómo ha sido eso del ingreso de la primera línea al polideportivo del barrio Ciudad 2000. Muy preocupados los habitantes de ese barrio, pero la alcaldía de Cali, en cabeza de Jorge Iván Espina, autorizó el uso del polideportivo del sector. Algo muy parecido a lo que ocurrió en Bogotá. Lo hablábamos con el concejal Andrés Forero. Bueno, una situación muy similar a la que se ha presentado en la ciudad de Cali, a donde ha llegado, que ya le están cambiando el nombre a eso. Además, ya lo llaman uniresistencia. Como en Bogotá, le llaman al portal de las Américas portal resistencia, Sergio. Exactamente igual. Mira, acá la producción me hace una claridad y la voy a manifestar. Anoche, las personas encargadas de asesorar en comunicaciones al alcalde de Cali, Jorge Iván Espina, respondieron que no podía estar por un cambio de agenda en último minuto. Pero, pues, nunca confirmaron que pudiera estar en la obra de la verdad. Como usted lo dijo, Sergio, abiertos los micrófonos están para que el alcalde pueda contestarnos estas y otras preguntas que tenemos respecto del manejo de la ciudad de Cali. Sí, señores, que han abierto los micrófonos y saludamos, pero saludamos también a toda nuestra audiencia, por supuesto en Cali, a través de los 1200 AM. Santiago, oiga usted. Les cambio de tercio. Ustedes saben que con la aprobación de la reelección presidencial en aquel famoso acto legislativo 01 de 2004, pues a continuación se tiene que aprobar en ese momento, se aprobó en ese momento la ley de garantías. Y muchos alcaldes y gobernadores y muchos políticos en últimas se han quejado de lo difícil que es poder gobernar durante cuatro años cuando prácticamente hay diez meses de esos cuatro años en los que es muy difícil hacer contratación directa. El gobierno de Juan Manuel Santos y ahora el gobierno de Duque han insistido en que ya es urgente hacer una reforma a la ley de garantías, esa ley 996 de 2005, para que en últimas se pueda facilitar la gestión en épocas electorales que queda muy restringida cuando hay elecciones. La misión de observación electoral, Alejandra Barrios, pues ya está diciendo que eso no se puede hacer, que eso es volver al pasado, etcétera, etcétera. Y quisiera conocer su opinión, porque la mía en particular es que en Colombia no podemos seguir restringiendo todo vía legislación para alegar que así se protegen los recursos públicos del clientelismo. Ustedes dos, ¿qué opinan? Pues vea, Santiago, es que es apenas lógico que no debiera mantenerse la ley de garantías porque usted lo anunció y es el espíritu del proyecto de ley que cursó en el Congreso de la República de Autoridad de la Senadora Paola Holguín. ¿Qué sentido tiene una ley de garantías que se ideó de cara a la reelección presidencial en la época del presidente Álvaro Uribe Vélez? No le hace sentido ninguno. Además, no hay reelección automática de alcaldes, gobernadores ni de presidente de la República, que son los primeros cargos en el sistema de descentralización del Estado colombiano. Entonces, ¿para qué la ley de garantías? Limitando eso sí, la posibilidad del gasto público necesario, muchas veces, claro, por parte de los mandatarios. Cuatro meses prácticamente con las manos amarradas, no poder contratar, porque esto puede significar o puede suponer que de esa manera se está haciendo política, pues es algo que debiera romperse o acabarse en Colombia, vuelvo y digo porque lo que generó la creación de la ley de garantías ya no existe, que es la reelección inmediata del presidente de la República. Completamente de acuerdo con ustedes y es que esa ley de garantías, lo que necesitamos es que se garantice la transparencia en la contratación en cualquier tiempo en el que esté el país. Lo que se debe garantizar precisamente es la transparencia en la contratación y no que cada cuatro años se estén paralizando las contrataciones porque llega el periodo electoral. No tiene ningún sentido porque obviamente eso tiene un impacto profundo en el atraso de la sociedad. No podemos avanzar en obras, no podemos avanzar en infraestructura, en servicios, por cuenta de que hay elecciones de por medio. Lo que se debe garantizar siempre, por supuesto, es la transparencia en la contratación y, bueno, que no se frene la misma. Y, Sergio, para eso se requieren órganos de control independientes, que lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, que es algo que en Colombia todavía no está tan claro. Y necesitamos que se garantice la separación de las ramas del poder público. Fíjense ustedes, ayer capturado el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, hoy senador de la República. Y, pues, ahí hay unos presuntos delitos por los cuales la Corte Suprema ordena su captura. Y Benedetti también está muy preocupado, ¿no? Demar, Sergio. Pues, ambas preocupaciones, Sergio y Santiago. La primera, hacía mucho tiempo, Sergio, no veíamos una escena parecida. La captura de un congresista. Y esto habla muy mal del Congreso de la República. No en vano la desaprobación del Congreso es del 85%, de acuerdo con la más reciente encuesta de Gallup. Pero es que sí se ve muy fuerte la detención preventiva que le hicieron anoche al senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, por presuntos delitos de corrupción en una serie de contratos, que suscribió, de acuerdo con la investigación, entre los años 2014 y 2015, cuando fue gobernador del departamento de Santander. Los delitos por los que se le investiga son de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, indebida celebración de contratos, coautor de concierto para delinquir agravado, y peculado por apropiación a favor de terceros. Y eso tiene que ver con el estadio en la Villa Olímpica, en Bucaramanga, las obras de la carretera San Gil de Charalá, el corredor vial agroforestal y energético, y las labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga-Florida Blanca. Son muchos hechos. Cada uno da para un proceso, ¿no? Pues bien, por ahora simplemente se sabe de la captura del senador Richard Aguilar, lo que será un golpe muy fuerte para Cambio Radical, que la ve muy difícil de cara a las próximas elecciones, porque recuerden ustedes, se va de esa colectividad, no vuelve al Senado, o al Congreso de la República, Germán Baro Contrino, y renunció a la colectividad Rodrigo Lara. Y pues con esta baja, pues las cosas no se ponen fáciles. Para Cambio Radical, partido de gobierno, hay que decirlo, porque pertenece a la coalición que apoya el gobierno del presidente Iván Duque. Pero queda muy cojo, al menos en el Congreso de la República queda muy cojo. Sin embargo, en este momento hay que decir, Germán Baro Contrino, presidente de la Comisión Primera, ¿no? Sí, señor. Germán Baro Contrino. La responsabilidad penal es individual, la responsabilidad penal es individual, pero me parece que no sobra recordar que Mauricio Aguilar, el hermano de Richard Aguilar, pues hoy capturado por presuntas irregularidades cuando fue gobernador, es hoy el gobernador de Santander, ¿no? Sergio, Demar. Y el padre de ellos también ha tenido sus enredos jurídicos. Lo cierto es que, bueno, poniendo la mirada un poco en Cambio Radical, Demar, Santiago, pues yo sí lo veo muy difícil, el panorama que tiene de cara a las próximas elecciones, sin dos alfiles muy importantes para esa colectividad, ya lo decía usted, Demar, Germán Baro Contrino y Rodrigo Lara, que no sabemos, pues, cómo se va a acomodar, qué va a pasar con Rodrigo Lara, porque, pues, ya no está en Cambio Radical. No está en Cambio Radical, pero ya lo empezaron a poner a sonar como posible precandidato presidencial, y tendría que hacerlo por firmas, a no ser que acepte una coalición con el Partido Liberal. Y es que en el Partido Liberal ya se ven los quiebres por cuenta de la muy regular relación que hay de algunos senadores con el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Por eso ya hablan de las disidencias liberales. Ojo, disidencias, en el buen sentido de la palabra, porque dicen no nos representa el expresidente César Gaviria, queremos salirnos un poco porque, además, el expresidente César Gaviria negoció con el presidente Iván Duque para poderlo apoyar a la presidencia de la República, y no queremos que se vuelva a repetir. Por eso, personajes como el senador Velasco, del departamento del Cauca, salen de allí y llaman la atención que Gustavo Petro y Roy Barreras le hacen ojos, como diciéndole, venga aquí, que aquí lo vamos a recibir. No sabemos si Rodrigo Lara termine o muy cerca o definitivamente dentro de ese grupo que se resolvió. ¿Recuerda usted que yo les hablaba a ustedes de un movimiento que creaba el senador Roy Barreras? Y ustedes se burlaban mucho de él, del movimiento LSD, seguramente. Sí, 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 por supuesto. Exactamente. Y ahí estaba desde un principio el senador Velasco, Roy Barreras, Armando Benedetti, inclusive Rodrigo Lara, Roosevelt, del partido de la U. Bueno, había una cantidad de figuras, pero si ustedes se dan cuenta, no todos renunciaron a sus colectividades. Los que lo hicieron primero al saltar del barco fueron Armando Benedetti, Roy Barreras, que decidieron irse del partido de la U o de otra manera los fueron y nunca fue claro cómo fue esto de que los expulsaron, pero la presidenta Dilian Francisca no sabía si los habían expulsado o no y vaya problema en el que metieron a la opinión pública porque no sabíamos realmente qué había ocurrido. Entonces vamos a ver qué pasa con ellos y lo cierto es que Germán Barón Cotrino, Sergio Santiago, llega como en su último periodo de legislador, llega a la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Qué interesante estuvo ayer esa elección de la mesa directiva donde, no crean, el partido de la U pretendía poder quedarse con la presidencia como estaban los acuerdos iniciales. Se habló de Rúzbel Rodríguez para llegar a esa dignidad. Muchos apuntaban a que pudiera ser Armando Benedetti como se le acordó cuando inició el cuatrienio en la legislatura, pero bueno, nada de eso fue así. Era imposible porque el senador Benedetti renunció al partido de la U, entonces no podría hacer parte del acuerdo. Pero bueno, finalmente la cosa termina cambiando y terminan entonces con cambio radical. A propósito de congresistas, uno que viajó a Perú, yo no sé qué tan elegante se habrá ido, el senador Alexander López, invitado de honor por Castillo a la posición en Lima. Sí, señor. Ayer en la Comisión Primera, en medio de la elección de la mesa directiva, el senador del Polo Democrático anunció que él se tendría que ausentar probablemente para las sesiones que se programaran en las próximas horas en la medida en que había sido invitado por el presidente electo del Perú en su figura de congresista de oposición y en su figura de presidente del Polo Democrático. Pero lo que me extraña es que lo acompaña, ¿serán juntos? No creo. No, 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 no. Eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que se fue en el avión presidencial? Yo no creo porque el presidente de la República, el jefe de Estado de los colombianos, Iván Duque, está en este momento en Lima acompañando a Pedro Castillo, un sujeto muy polémico y que genera mucha preocupación en toda la región que tiene los ojos puestos en las decisiones, sobre todo en las económicas y constitucionales que tome el señor Castillo de cara a su mandato. Recuerden que es un país que ha gozado de una inmensa inestabilidad política en los últimos años y bueno, vamos a ver si con la presencia de Pedro Castillo se conjura esa crisis o, por el contrario, se profundiza. En Lima está el presidente de la República, Iván Duque. Sergio, profunda inestabilidad política, económica, pero una estabilidad macroeconómica importante. El Perú prácticamente nos ha superado ya en exportaciones. Lo que asusta de Pedro Castillo es que está anunciando reformas económicas que van a echar para atrás pues todo lo que viene haciendo. Preguntarle a Alexander López si él estaría de acuerdo con esa propuesta de Pedro Castillo de que los funcionarios del Ejecutivo y los congresistas ganen lo mismo que un profesor, que es lo que él ha dicho, ¿no? Que él va a vivir con su sueldo de maestro rural y que todos los políticos tienen que bajar sus salarios porque hasta donde yo sé el polo no ha aprobado la reducción del salario de los congresistas. O sí, Demar, o yo me confundí. Pues por lo menos no ha sido una realidad el proyecto que se ha intentado ya no sé cuántas veces, Santiago y Sergio. Esta idea de reducción de los salarios y reducción del Congreso de la República no sé cuánto se ha intentado. Lo que sí sé es que los sectores de izquierda y alternativos, como les llaman en el Congreso, entre ellos el polo democrático, sí ha estado muy de acuerdo con el aumento de los curules que no es precisamente pensar en austeridad en el país. Es que les gusta el discurso en otro país pero aquí no, aquí no. Que lo hagan otros y que sean invitados de honor a otros pero mientras tanto, que aquí mantengamos el capitalismo que ellos pueden criticar pero disfrutar, ¿no, Sergio? Esa es la lógica. Increíble, increíble. Pues por eso todos los que hablan bien de Cuba están aquí en Colombia y no allá. Sí, y no es que estén... Sí, bueno, algunos han ido pero hay que ver el semblante. Ah, sí, pero... Pero se tienen que regresar a los 8 o los 15 días. Los he visto. Además parece que les hubiera pasado una planadora por encima. Me refiero al doctor Petro que estuvo durante... La planadora comunista. Bueno, muchos temas que tratar en el oído. Se nos acaba el tiempo pero más adelante regresaremos con más comentarios. De nuevo, hablábamos con ustedes. ¡Alui!